Estamos considerando el regreso de Simónico Losoli Es el solador, la revolución del final, los de la PECI Para mi compadre Guardiaco Stavio y Ron Esa que es mayor, ese 3 Pasamos a Santinelli, Chris y Jackson Oye que bonito baroche Para mi compadre Guardiaco Echale trecito vos, échale Pai La una, pa La dos, la dos La tres, la tres Para los cármenes A esta marachita sin fragoso gozo Para el chelo El amigo Chaco Esta marachita Ese César González Sonido aguacate Que no cuida de la cosa En el puente de Escobobel, sonido rostero ¿Cómo se llama? ¡Ahí! 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 De la batalla de 35 organización A los callados de abresinos, fueron callados a preguntarle en el bar sobre el igual que se planteó. Así para Francisco, todos los hip-hopes de la autores, fue Francisco. ¿Cómo se llama? A canto, a canto, a canto, a canto, para Juliette, para Juliette. A canto, 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 a canto Gracias.